Por unos hojazos negros, igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegría y sin sabores Al dejarlos algún día, me decían así llorando No te olvides vida mía, de lo que te estoy cantando Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós ¡Ay amor! ¡Ay amor! Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojos Y al mirar aquel desprecio, de ojos que por mí lloraron Pregunté si con el tiempo, sus recuerdos olvidaron Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor